Y nos metemos de lleno en lo sucedido en el torneo clausura. Bueno, no tenemos las imágenes de la victoria oriental frente al conjunto de 33, pero sí, ya tenemos lo sucedido con la victoria de Campana frente al equipo de Tito Borja. Victoria fundamental para el conjunto tricolor de Libertad que pugna por un lugar en la Copa y que bueno, que está ahí a la expectativa. Está un poco lejos del tema de clausura, pero bueno, de todas maneras vea, orejea, hay cruces fundamentales, algún empate entre los rivales directos y bueno, y algunos que se va a tener que enfrentar. Campana va a tener que enfrentar a Río Negro, por ejemplo. Y bueno, de esa manera el equipo tricolor de Libertad necesitaba ganarle a Tito Borja y bueno, y ver qué es lo que podía suceder. Aquí está la crónica de lo mejor de este partido con el relato y los comentarios de nuestros colegas de Canal 8 de Libertad. Comenzó el fútbol, movió el conjunto de campana que se viene. Vaqueando a Cabrera, habilitado Johnny Valdés, está a la apertura. Habilitado Johnny, está a la apertura. Canto el primero aquí, va Johnny, 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 Johnny. Y se lo pierde. Increíble, no me pregunten cómo, Martín, pero eso, jugada de Johnny Valdés no fue gol. Algo cerca la barrera, Martín, tiene razón los jugadores de campana, pero esa barrera está a dos metros. Ahí va el balón de Di Fiori, Soto dio rebote, la busca marca, está a la apertura. Y Soto, nuevamente se levantó rápido el portero y logró evitar. Será tiro, esquina para el tricolor. Parecía falta el Matías Pérez sobre López, dejó seguir, le queda Matías Pérez. Puede estar a la apertura, Matías Pérez, lo mató, lo trabaron justo. Lo trabaron justo y se quejan, Martín, incluso de una permita alta ahí de Bruno García. Buscando la chamorro, controla la chamorro, pero se cae. Le queda Matías Ray para Johnny Valdés. Johnny Valdés muy bien para Escarone, está dentro del área. Escarone toca el medio, Martín está... No entró, pero no fue gol eso, Martín. Para mí no fue gol eso. Ah, bueno. La verdad, qué increíble cómo se salvó Tito Borjas. Pensé sinceramente que el balón había picado adentro jugando el remate de Martín. Escarone, hasta con displicencia definió el volante de Campana. Se salva Tito Borjas, ahora sí la más clara. Me pareció que había sido gol, sinceramente. Ahí la busca Johnny Valdés, escapó bien Johnny Valdés y se apuró luego. Igualmente le queda Escarone, está la apertura. Escarone, ahora sí, Escarone, ahora sí, esto es gol. ¡Gol! De Campana aparece el floridense Flavio Escarone. Había un centro de Johnny Valdés por ahí, pensé que la sacaron por Tito Borjas. No pudo, ingresó Escarone y por entre las piernas de Soto, a los 40 minutos abre la cuenta Campana. Campana 1, Tito Borjas 0. Con un toque de claridad adelanta la pelota sobre el área, lo que permite sacarse la custodia que tenía cercana de los agueros de Tito Borjas para colocar la pelota bien cerquita de las piernas de Soto. Termina entonces decretando de esa manera el tanto que tiene el partido hasta el momento. Viene el centro de Chamorro, corta Bruno García, Naya, penal. Penal para Tito Borjas. Naya iba a despejar el balón, enganchó justito a Matías Peña. Va, pitró al otro, va Camejo, 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 Camejo. Pegó el palo, increíble. No vale el rebote Martín, que era obvio Martín. Pero increíble, lo había colocado dentro todo bien. El futbolista lo había dejado sin alcance a Emanuel, pero claro, el balón se estrelló en el palo, se salva Campana. Lo termina, por así el árbitro del palo. Bueno, muy bien. Pita entonces, Tanché, final de la primera parte, gana Campana. Partido más complicado de lo esperado, a los 40 minutos el gol de Flavio Escarone. Campana 1, Tito Borjas 0. Lo tiene Escarone abierto por derecha, va para Escarone. Habilitado el 14, puede estar el segundo, si lo hacen bien puede estar el segundo. Al centro de Bayoni está y apenas afuera. Apenas afuera. La definición de Valdés, que Martín no sé con qué le pegó tampoco. Con un poquito más de dirección. El centro abierto ahora, un cabezazo, está el empate, está el empate. Peralta, mire usted el gol que agarra Peralta. Y mano todavía. ¿Cuándo la peinaba o no? Tengo que tener palo ahí, Martín. Creo que era el 7 de Camejo. Quedaban tres solos por el segundo palo. Increíble que quede defensivo de Campana. Arranca de la punta al medio. Balón para Escarone. Está el segundo. Justito lo cerró, ganó hacia atrás. Otro lo salvó, está González. Gol. Gol. De Campana. Aparece Diego González, el recién ingresado. Y a los 17 del complemento, Campana saca dos de ventaja. Campana dos, Tito Borja cero. Martín empieza a bajarle la presión al equipo trícola del partido. Encuentra ese remote al no cerrar del todo la jugada por allí. El fondo del conjunto de Tito Borjas se pone dos a cero. Parece ahora cosa juzgada por lo realizado por ambos equipos. Especialmente por este Tito Borjas que no ha inquietado demasiado el arco de mano. La pisa Pérez, capó muy bien Pérez. Se mete en el área Pérez, sigue Pérez, sigue Pérez. ¿Hasta dónde va Pérez? Tocó para Chamorro, Chamorro devolvió para Pérez. Le queda Peralta, puede estar el descuento. Al medio está... Opsay, Opsay, estaba todo invalidado. Está bien hecho bien, eh. Lo dejó en Tito Borjas. Para el Pollo ahora se viene Martínez. La pide solo Johnny Valdés, solo Johnny Valdés. Sigue Martínez, se juega a la persona al Martínez. Martínez, tiene que hacer gol esto, tiene que hacer gol. Se juega a la persona, es un golazo. Martínez, un golazo y lo rojo increíble. Lo rojo increíble Martín. Hizo todo lo más difícil y falló lo más fácil el Pollo Martínez. Ahí va Floridense, viene el centro. Está el tercero, no pudo. Por poco Johnny Valdés, tampoco el Pollo Martínez. El pase va para Di Fiori. El balón para González, ahora sí está González, ahora sí está. Al medio para Di Fiori. Miren, gol que agarró a Campana y había Opsay. Hubo Opsay. Increíble lo que se acaba de perder Campana. Cortita para Di Fiori. Se viene Pablo, va Di Fiori, a ver qué hace. Metió muy bien para González. Está el tercero, González, está el tercero. Está, gol. Gol. De Campana. De tanto anunciarle, finalmente llega. Campana, 3 Tito Borja, 0. 42 minutos. Otra vez, Diego González. El pase en profundidad para González. Parece entonces incursionando en profundidad sobre el área de Tito Borja. González dando un toque sutil a la derecha del portero Soto para decretar este 3 a 0. Dos goles en la cuenta personal de González. La importancia para este juvenil de aportarle goles también a este conjunto de Campana. Y evidentemente ya los tres puntos que serán para el campanero. Controla Pexolano, intenta girar, giró bien al 9. Le va a darle, le va a darle. Dios, Emanuel la manda al tiro de esquina. Balón difícil porque le picó antes. Ya le hicieron rápido el tiro de esquina. Va para Di Fiori, Di Fiori para Carballo. Carballo para Di Fiori. Y mire cuando en este último momento a los 45 con 20. Da por terminado el encuentro del árbitro. Ha ganado Campana. Campana 3. Tito Borja 0. Un gol en el primer tiempo de Flavio Oscarone. Dos goles en el segundo tiempo de Diego González. Ganó con luz este encuentro.